Las cosas se complican para Begoña Gómez porque la Universidad Complutense ha decidido ir a por ella. No es que haya decidido ir a por ella, sino que ha encontrado una serie de irregularidades de la que te voy a hablar en este vídeo, que tiene que ver con cómo ella utilizó la cátedra para desarrollar una serie de contrataciones que van en contra de la ley de contratación pública. Algo muy grave de la que claramente la universidad y los cargos de la universidad quieren protegerse para evitar, obviamente, ser ellos los imputados por un presunto, un posible delito que, sin embargo, deriva de la actuación tal vez poco ética o tal vez ilegal, pero desde luego al menos poco ética de Begoña Gómez. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar qué es lo que hizo, cómo lo hizo y vamos a leer para eso una noticia que ha salido en el mundo que nos explica muy bien la conducta de Begoña Gómez desde el momento en el que fue codirectora de una cátedra de la que, en el fondo, actuó como directora única y de la que fue la única que redactó una serie de cartas para privilegiar, para dar trato preferente a una serie de contrataciones públicas a unas empresas de personas conocidas. Ella sí firmó esas cartas. ¿Por qué no lo hicieron los otros codirectores de la cátedra? Tal vez no tenían competencia para hacerlo, tal vez no quisieron o tal vez ni siquiera estuvieron al corriente de estas prácticas. Quédate conmigo y lo vamos a descubrir. Vamos allá. Así es, esta es la noticia. La Complutense acusa en el mundo, la Complutense acusa a Begoña Gómez de contratar para su cátedra saltándose todos los controles. La interventora de la universidad descalifica en un informe cómo la esposa del presidente adjudicó a Marketing Science y recalca que está prohibido en el sector público contratar de forma verbal y con inobservancia absoluta de las reglas, las reglas de contratación pública. Aquí tenemos la foto. Este es el logo, ¿no? Escuela de gobierno, el logo de la escuela. Esta es la interventora, María Elvira Gutiérrez. Entiendo yo que es un documento firmado electrónicamente. Contratación de servicios de desarrollo e implementación de la plataforma Transforma TSC para la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Corporativa. Primero, en el presente expediente se tramita la factura presentada por la empresa Marketing Science Group S.A. Por la presentación de un servicio de desarrollo e implementación de la plataforma Transforma TSC para la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Corporativa. Por importe de 24.200 euros más IVA incluido. Ah, bueno, con IVA incluido. Lo curioso esto, ¿sabes? Que las contrataciones menores con menos de 15.000 euros no están sujetas a, digamos, convocatoria pública, pero las que suponen un importe superior a los 15.000 euros están obligadas a un concurso público, a presentar una convocatoria pública, dar a conocer las bases, recibir, de acuerdo con un procedimiento, las propuestas, evaluar, por tanto, a las distintas propuestas en base a una serie de criterios y, finalmente, elegir por una contratación que, normalmente, objetivamente, la que tenga un número de puntos superior a las otras propuestas en base a unos criterios previamente establecidos en las bases. Bien, dicho servicio fue solicitado por la directora de la Cátedra Extraordinaria y ha sido, efectivamente, realizado, acreditándose su conformidad con ejecución de la prestación pactada. Segundo, no obstante, la prestación de dicho servicio fue concertada irregularmente por haberse apartado tanto de lo dispuesto de la Ley 9 del 17, de 8 de noviembre, de contrato de sector público, la ley, la LSCP, como en la normativa aplicable a la contratación administrativa y la ejecución presupuestaria de la Universidad Complutense de Madrid. Por tanto, ha ido en contra tanto de la ley como del reglamento interno de la universidad. Asimismo, la contratación en el sector público es de carácter formal, tal y como declara el artículo 37 de la ley, prohibiéndose de forma expresa la contratación verbal, salvo en el supuesto excepcional de la tramitación de emergencia, que no aplica en el presente supuesto, exige la tramitación del expediente de contratación regulado en el artículo 116 de la ley. Es decir, sí que se puede hacer de manera verbal siempre y cuando sea una contratación de emergencia, pero siempre de acuerdo con otro procedimiento del artículo 116 de la ley, ¿vale? Con las excepciones previstas para la contratación menor, que no es el caso del presente gasto, pues supera el umbral establecido en el artículo 118, que te lo voy a decir yo, son 15.000 euros para los contratos de servicios. Habiéndose producido una inobservancia absoluta de los procedimientos establecidos tanto en la preparación del contrato como para la adjudicación del mismo, que se ha realizado prescindiendo de lo dispuesto al efecto en el artículo 130, lo cual es causa de nulidad establecida en el artículo 47.1. Desde luego, esto pone en tela de juicio la actuación de Begoña Gómez. No solamente por hacer algo que posiblemente sea presuntamente ilegal, sino que además seguramente es antiético y que además delata la poca profesionalidad a la hora de formalizar los acuerdos, ¿no? Por tanto, también habla mucho de la capacidad de gestión empresarial de una supuesta profesional que, sin embargo, no funciona de acuerdo con un estándares de seriedad profesional y no solo ética, ¿no? De competencia profesional. Aquí lo que se está realmente poniendo en tela de juicio son tres aspectos del proceder de Begoña Gómez. La competencia profesional que ha venido menos. El sentido de la ética que ha venido menos. Y, quién sabe, es incluso la parte delictiva si es que esto va en contra de la ley. Fíjate, tres elementos. La noticia no dice mucho más, ¿vale? Porque hay enlaces a otras noticias. Y creo que es interesante que te proponga todos estos datos porque, claramente, esto puede ser un fascículo más que entre a formar parte de la investigación del juez. Entiendo yo que ya es así. ¿Por qué? Porque está en los intereses de los interventores, de la interventora de la universidad, depurar responsabilidades, porque de no hacerlo así, la responsable sería ella que no observó, no puso coto, no certificó previamente este proceder. Por tanto, la línea de defensa de la Complutense es, oye, sí, para esto tengo que pasar yo, que soy la interventora de la Complutense, lo siento, señora Gómez, pues la responsabilidad es suya. Voy a hacer todo lo posible para que se quede en usted porque aquí es usted o yo. Si alguien tiene que ir a la cárcel o alguien tiene que pagar por ello, desde luego no voy a ser yo, que soy la interventora. Entonces, claro, esta es la línea de la Complutense y veremos en qué quedará. Pero, desde luego, deja en mal lugar. Ah, Begoña Gómez, repito, no solo porque amplía, digamos, la carga imputacional de Begoña, sino que además confirma las serias dudas éticas y además echa una sombra muy grande acerca del proceder y la seriedad competencial y profesional de Begoña Gómez, ¿no? Esto es lo que puedo decirte con este vídeo, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otra persona, compártelo. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de leer entre líneas, basándonos en hechos, como ha sido en este caso, en un documento muy claro, donde hemos podido interpretar claramente cuáles son las intenciones y así hacer una composición de lugar mucho más fehaciente respecto a lo que nos cuentan los medios de comunicación, de acuerdo con los intereses de los que les pagan, obviamente. Con eso es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.